Con motivo de la celebración, el próximo viernes día 22 de Coim Viviendo, la jefatura de la Policía Local de Coim, con la colaboración de otros cuerpos de seguridad, ha elaborado un plan de tráfico para garantizar la seguridad de los miles de escolares que estarán en el centro del municipio. Se ha elaborado un plan de autoprotección donde vamos a contar con los efectivos de la policía local, guardia civil, protección civil, bomberos y personal sanitario para que se garantice toda la seguridad de todo este evento y sobre todo que estamos tratando con menores, entonces pues tenemos que tener una efectiva atención sobre ello y bueno, pedir la colaboración de todo el mundo. La arteria principal de Coim desde la calle Vicario hasta la calle La Cruz estará cortada al tráfico desde las 9 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Se recomienda que los conductores tomen como vías alternativas las avenidas Fuenjirola y Velázquez, El Parral o la carretera de Mijas. Además se producirán cortes intermitentes en los accesos a la Plaza San Agustín y Plaza de la Villa. Será de 9 a 1 cada hora durante 15 minutos desde las y cuarto hasta las y media. En algunas de las plazas se van a ver afectadas a consecuencia de que tienen que montar los escenarios y se va a restringir en la Plaza Bermúdez de la Rubia que es donde se va a hacer el acto final que va a empezar aproximadamente a las 1 y media de la tarde, después en la Plaza de la Luna, en la Plaza Lameda y las inmediaciones también del Instituto Licinio de la Fuente y Plaza de la Villa. Además de pedir la colaboración a los conductores, la Jefatura de la Policía Local hace unas recomendaciones para los comerciantes del centro. Se recomienda a los comerciantes de la zona que se van a ver perjudicados sobre el corte de tráfico rodado en el municipio, que por favor se lo comenten a sus proveedores y que eviten que el día de evento, en ese horario, no le traigan la mercancía. ¡Gracias!